El nuevo gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Gustavo Rivera, señaló que se están haciendo los ajustes correspondientes para solucionar la problemática que se presenta sobre todo en las colonias del poniente de la ciudad, en donde el servicio de agua es intermitente. Señaló que este problema se presenta en 4.500 tomas ubicadas en colonias del poniente de la ciudad, las cuales reciben agua de manera irregular, por lo que se está planteando como primer paso instalar hidrantes cercanos para llevar pipas.